... Ganadores, así se sienten los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, después de conocer la encuesta publicada por la Red Bolivisión. Por supuesto que estamos conscientes de que los resultados los tendremos en la primera vuelta. Dicen también que si bien con estos resultados Evo sería presidente, están conscientes de que deben de trabajar para tener dos tercios en la Asamblea Legislativa. Vamos a seguir trabajando, el objetivo siempre ha sido alcanzar dos tercios desde presentación al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre tanto que desde la Alianza Bolivia dicen o afirman que van por buen camino, porque crecen poco a poco y trabajarán aún más para tener la presidencia del país. Y nuestra alianza que nadie pensaba que íbamos a pasar el 5%, hoy pasamos el 10, los dos dígitos, y confiamos en que una campaña organizada, ordenada, sistematizada, de contacto con la gente, que se va a desplegar, que ya se ha desplegado en varias partes del país y que hasta el fin de semana va a estar funcionando en toda Bolivia, nos permita seguir creciendo en las encuestas, ¿no? Para los representantes de comunidad ciudadana dicen que resta trabajar con aquella gente indecisa y lograr resultados positivos. Esta, la que hemos visto anoche en Bolivisión, también ratifica algo que han mostrado las otras encuestas. Esta es una pelea entre dos, entre Evo Morales y García Linera. Estas son las dos fuerzas que están jalando el voto de los bolivianos y bolivianas y que va a definirse el 20 de octubre. Pero para otros parlamentarios de oposición aseveran que la unidad le dará el triunfo a cualquier partido político, pero esta unidad no solamente es entre políticos sino también con la ciudadanía. Bueno, y en Santa Cruz los partidos políticos también dieron su opinión acerca de la encuesta. El primero en dar su opinión fue Oscar Ortiz, quien miró estas encuestas y aseguró lo siguiente. Hoy se nota que Evo Morales le cuesta crecer y tiene muchísimo menos de lo que sacaba antes. Mesa se ha desplomado y prácticamente está fuera de competencia. Y los únicos que tenemos la opción, y estamos creciendo y tenemos la opción de seguir creciendo, somos nosotros. Y por eso no vamos a ir a buscar el voto de esos indecisos. Por su lado el candidato de la UCS, Cristian Tejada, también mostró su opinión acerca de estas nuevas encuestas. La realidad dice todo lo contrario. Cuando usted camina en la ciudad, cuando usted camina en los barrios, cuando usted camina en los mercados, la gente no quiere saber del movimiento al socialismo. Algo raro existe ahí en esas encuestas. Para representantes de comunidades ciudadanas desde Santa Cruz, estas encuestas no son confiables. Nosotros la encuesta más confiable que tenemos es el sentimiento de la gente en las calles. Esta última encuesta es de una nueva empresa y no es comparable con la anterior, porque son hechas por dos empresas diferentes. Por su lado el movimiento socialismo en Santa Cruz aseguró que estas encuestas lo único que están evidenciando es el crecimiento del apoyo al movimiento socialismo. Habrá que decir que el movimiento socialismo va a seguir subiendo sostenidamente. El señor Carlos Mesa va a ir de bajada y el señor Ortiz va a seguir creciendo lentamente, pero va a seguir creciendo. Evo Morales está ahora trabajando de manera distinta a lo tradicional y nos parece correcto porque en Santa Cruz hay muy buena acogida.